Si vas a barranquilla con tu costilla bailar en carnaval Si vas a barranquilla con tu costilla bailar en carnaval Pregunta por Pacho Galán, que es un amigo de verdad Pregunta por Pacho Galán, que es un amigo de verdad La Bautipa, de Pacho La Bautipa Galán, la Bautipa, de Pacho La Bautipa Ay, como mi amigo Pacho en todas las dos, no se ve otro igual Como mi amigo Pacho en todas las dos, no se ve otro igual Pacho Galán es el mejor, para bailar y cocinar Pacho Galán es el mejor, para bailar y cocinar La Bautipa, de Pacho La Bautipa Galán, la Bautipa, de Pacho La Bautipa Galán, la Bautipa, de Pacho La Bautipa Galán, la Bautipa, de Pacho La Bautipa